Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre a la vida A la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve escapa son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la la, la la, la 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 la, la la, la la, la la Nunca eres permitido y levantar se es obligado No tienes penas al vecino si de cristal es tu tejado Pero que ladrar, no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida